Hola, bienvenidos a un capítulo de Minecraft Ahorita les estoy enseñando una foto especial de Amaya de PJ Masks Héroes en pijama Esta es Amaya Recuerden ¿Cómo? También pueden jugar el Minecraft Que es el Minecraft Recuerden los saluditos para los que se suscribieron he El fue en el subterráneo de ayer El fue en el subterráneo de ayer Pero estoy... Solo un ratito, solo un ratito Oh, ay, ok ¿Para qué? Si Quien es esa razón? Les voy a leer, les voy a leer Ah, la escalera ahí está ¿Cómo creo en la cueta? A ver, falta de pie, ¿eh?